Bueno, ¿qué estás? Bueno, yo necesito que el mundo conozca lo que yo voy a decir, porque yo, cuando uno es agradecido en la vida de niño, hay alguien que está dándote la lección de lo que tú haces mañana y mañana, tú eres lo que esa persona dijo hace 500 años atrás, entonces yo estoy agradecido y hay que hacer mención, callarme yo la boca y se coja el micro. Bueno, pero no vamos en mi trófono, voy a hablar yo primero y después va a asistencia a tocarme a mí para hacer el fitness show. Carlos Aldama, del principio del conjunto folclórico nacional de Cuba, del barrio de Calle Hueso, me vio niño y seguí los pasos de todos aquellos artistas que nacieron en mi barrio y con honor y con orgullo, percusionista de primera, pay attention. Abre junto, miren lo que yo estoy indicando, aquí, Carlos Aldama, de Calle Hueso, levante los brazos y aplauda. Me voy a pedir más, porque mañana, porque ustedes me conozcan la historia de estos señores, entonces nos vamos a parar y vamos a relever la pletecía, porque es un, es una, una dimensión grande. Es big dimension in the world, right? Es la transmisión, la transmisión de misión de la cultura de Cuba en United States. Ay Dios, me mandé, me mandé un poco, no, 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 no hay rumba, déjame hablar. Gracias, escúchame ahora, cabiosile, gracias, thank you for coming. Gracias, escúchame ahora, cabiosile, gracias. Gracias, escúchame ahora, cabiosile, gracias. Gracias, escúchame ahora, cabiosile, gracias a todos los que se encuentran en la cultura de Cuba. Y también, como muchas cosas que suceden, que ocurren. Pero, Pupi, su mission es muy pura, en mantener la cultura de Cuba muy muy bien y preservar la cultura. Y si eres interesado en cualquier de Pupi, o algo, si quieres hablar con Pupi, certainly talk to him afterwards, o you can talk to me if you speak English, and I'd be more than happy to share that mission with you. Thank you. The group is Ariki Omi Odada. Pupi is the artistic director. He's got a core of dancers, and a core of drummers, and a core of singers. And we've got some big shows coming up in 2007, and we hope that you can join us for all of those shows. Thank you very much. And I'm happy. Thank you very much. And I'm going to give you the welcome of pack-up. I'm gonna take a little. It's worth a sweat. What's this? It's worth a sweat. What's this? La bienvenida a Aldama, que vino de Filadelfia con su señor amigo Changó. Mimo, saludos a la gente. ¡Hola, everybody! Aldama es uno de los cantantes, integrantes del conjunto fotógrafo nacional de Cuba. Es decir, es una representación de la cultura nacional de Cuba. Ahí esto lo ve, humildemente. Y yo quiero invitar a Aldama, que interprete algo aquí en la mano. Bienvenido a Aldama. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Aatrains! ¡Ahora sí que soy contento! ¡Yo soy como los Männerí! ¡Aí! ¡Ahora sí que soy contento! ¡Yo soy como los ferias! ¡Cantando esta melodía! En el centro con tu tío yo Ahí, ya ves justo, voy a limpiar tus llamados Que se mueva Allá arriba yo no sé Allá arriba yo no sé En la plaza número no se vende, no se chupa Allá arriba yo no sé Allá arriba yo no sé Silencio 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 Se murió Bartolomé y se fue en el Terno Vuelvo. Se murió Bartolomé y se fue en el Terno Vuelvo. Allá está en el Terno Vuelvo. Espero a que ni more.